y por qué sucedió esto según dicen lo presentamos en la siguiente En 2014 Ariadne Díaz y José Ron sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que habían decidido terminar su relación sentimental tras tan solo un año de noviazgo aunque los motivos de su truene fueron todo un misterio hace tiempo la actriz rompió el silencio y contó toda la verdad aseguró que decidieron seguir sus caminos por separado porque ambos se aburrieron en esta relación negando de forma categórica que una tercera persona fuera la causante de su ruptura o que el motivo fuera algo más Hoy después de esas declaraciones José Ron y Ariadne Díaz vuelven a hacer noticia al darse a conocer que volverán a estar juntos a 10 años de la decisión que tomaron y que los llevó por caminos distintos Tras su rompimiento ella comenzó a salir con el brasileño Marcus Ornelas con quien tiene a Diego su hijo mientras que el nacido en Guadalajara probó suerte en el amor con Livia Brito, Daniela Álvarez Jessica Díaz y con Luciana Sismondi con quien lleva una relación de más de 3 años El reencuentro de la pareja no se dará en el plano sentimental sino el profesional pues ambos fueron elegidos para protagonizar la telenovela Papás por Conveniencia la nueva producción de Rocio Campo Esta será la primera vez que trabajen juntos desde su rompimiento aunque en el 2020 ambos estaban contemplados para protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia? Sin embargo ninguno de los dos participó y sus lugares fueron ocupados por Mane de la Parra y Eva Sedeño Pues regresan regresan como pareja protagónica una pareja que a mí me gustaba en su tiempo en el tema telenovelero y en el sentimental pues también hacen buena pareja pero bueno las vueltas de la vida mira el parecer ya está contenta con esto ahorita vamos a ver por qué saludos vecinos del viejón y saludos a mi querida Lucy214 qué bueno que estás por acá reportándote qué padre tenerte por acá bienvenida Madre Magdalena López Esquivel dice pues igualmente compañeros tengo años que no veo sus programas chachole con lo mismo sí sí pues sí por algo así las cosas en la TV abierta la productora Rocío Campo es prima del padrasto de Alex Zaparra ¿a poco? ¡órale! no sabía eso mi querida Berta Esparza qué buen dato buenas tardes a todos Lucy214 Selena Santiago sí bienvenida Lucy214 claro que sí quién más quién más hola muchos años que no se veía José Ron en la tele en la tele sí ya tiene rato ¿cuándo fue su último proyecto? ¿Ringo? o otra a ver aunque estuvo en el gallo de oro en VIX con Lucero que es el remake de la caponera o del gallo de oro pero bueno la versión colombiana y la versión mexicana también por supuesto muy buen por los dos qué bueno que regresan a otra telenovela dice Lucy214 que sí me gusta la pareja realmente la neta debo de reconocer qué gran título me gusta me gusta de hecho me llama la atención de acuerdo contigo Guillermina me gusta me llama la atención y ahorita vamos a ver de qué se trata un poquito ¿dónde hubo fuego? dice María Magdalena pues no creo pues está casada pero pues quién sabe está casada con Marcus Ornelas el brasileño pero quién sabe casos se han visto dijo Nermes Pinson Yolanda Avalos saludo saludo Yolanda bienvenida qué padre que andes por acá reportándote y a mí y a mí Versace dice Laura Mateo en la novela mi vida te doy creo que fue la última que hizo para televisión de esa si no me acuerdo aunque pues ya no ya no sigo tanto las novelas pero posiblemente así será como dice esa querida Yolanda Avalos y bueno te esperamos cada semana en Taggeando TV nueva temporada sábados 5.30 pm tiempo de la Ciudad de México a través del YouTube Taggeando Oficial ¡Gracias!